Nos conectamos con la información, muchas cosas están pasando en nuestro país en las últimas horas, sin duda Venezuela sigue avanzando, pero también se siguen, bueno, insistiendo algunos sectores, sobre todo extremistas, en el tema de estas mal llamadas sanciones, más de 900 que siguen, bueno, afectando a nuestro país, tenemos ya listo nuestro panel de invitados, nuestra siempre segura invitada, comenzamos aquí por la dama, Indira Urbaneja. Ojo, escucha una cosa, te voy a interrumpir, a ver, esto puede ser el preámbulo de juntos pero no revueltos, así, ay papá, algo que se viene, y viniste de rojo, a ver, no, pero es que yo siempre he dicho mi corazón, dos o dos ojitos, no, cuidado con eso, esa línea no la paso yo, de qué color tiene usted el corazón, rojo, de qué color tiene usted la sangre, yo no soy sangre, bueno, bueno, ahí hay una controversia, dicen que está como en el centro izquierda, no, pero yo, Pepa, cuidado, yo creo que tú hiciste un análisis, digamos, morfológico, anatómico, para, eso lo dicen los especialistas, no lo digo yo, definirte tú como en el centro derecha, ¿te quieres tú? No, yo, yo siempre he dicho que yo soy del pueblo, yo soy revolucionario, mire, y yo sí estoy habilitado, ¿oyeron? Tú sí, ¿qué está pasando en Venezuela? Parece que, parece que, porque parece que acudimos nuevamente, luego de esta, bueno, ya esta resolución, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció, el presidente ha dicho, ya esto es cosa juzgada, el acuerdo está ahí, y es bastante claro, los puntos, el punto cuatro, que habla de, bueno, del respeto a las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia, cosa juzgada, ya el Tribunal Supremo se pronunció, habilitado. Yo te acompaño, ¿el acuerdo de Barbados depende de una interpretación de María Corina? En lo absoluto, primero que nada, el país no es María Corina, el país no es una persona, o sea, este país no empieza y culmina con María Corina, las elecciones, el derecho que tenemos incluso de elegir los venezolanos, de ir a una elección, de resolver este problema por la vía electoral, nuestra crisis, nuestra diferencia, además cumplir con la constitución, es un llamado constitucional que este año se celebra en aquí elecciones, no puede depender de una persona, o sea, tamaña, demostración de ego, y aquí quiero hacer referencia a algo, el día 29 de enero del 2024. Hace pocos días, hoy es 30, ¿no? Sí, que el día de ayer, o sea, la intervención, la última rueda de prensa de María Corina. Debe de ser recordada como una de las afrentas políticas más grandes que se le ha hecho a la vía democrática y a la vía electoral de este país, porque yo nunca escuché en ningún país del planeta Tierra que una persona diga, sin mí no hay elecciones. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? No, o sea, es una pretensión terrible. El nivel de ego es una cosa increíble. El solo hecho que, por ejemplo, una persona te diga, sin mí no hay fiesta, ya la cosa, y es una fiesta electoral a la cual nosotros nos vamos este año, porque el presidente, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, nos han dicho que no hay elecciones. Correcto, de hecho han ratificado, de hecho el PSU ya ratificó a su candidato y dijo, tenemos candidato y nuestro candidato es Nicolás Maduro. Pero ahora bien. Pero se parece muchísimo, Michelle, para cerrar este punto y para que la gente pueda comparar, ¿qué significa sin mí no hay elecciones? Es algo muy parecido. Es una pataleta, es un capricho. No nada más capricho, pataleta y respeto al país y respeto a la comunidad política y respeto a todos los que queremos votar, a todos los que queremos ir a elecciones. Pero además me parece a alguien, me recordó inmediatamente, a Luis XIV, el Estado soy yo. Es más, por favor, a partir de este momento, doña María Corina Machado. Utilice el meme, descargue ese meme, por favor, el Estado soy yo, porque es que el Estado no eres tú. Ni las elecciones son ellas. Mira, a mí me llaman la atención varias cosas, porque hay ahorita un debate en el cual se quiere hacer creer un sector, este sector extremista acusa al gobierno de supuestamente violentar el acuerdo de Barbados. Pero yo quiero comenzar o contextualizar en el punto número cuatro, el acuerdo de Barbados, que dice muy claramente, entre los puntos, respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además habla de acatar las decisiones, las decisiones, en el marco constitucional, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Me llama mucho la atención este punto. Y hay que hacer una aclaratoria, en el caso en particular, señora María Corina Machado, si usted quería generar o tener una decisión del TCJ, acorde a sus caprichos, a sus niñerías en términos políticos, si hubiese ido para el TCJ, que está en el exilio, que ahí sí le iban a generar algunas condiciones para que eso hubiese generado una zona de confort para usted. Pero usted fue a un TCJ que queda cerca de la pastora, ¿verdad? Y que en ese TCJ estaba determinado que ustedes tenían que acatar cualquier decisión emanada. ¿A quién, por ejemplo, se le generó, digamos, las condiciones para poder lanzarse? Un Pablo Pérez se puede lanzar. Daniel Ceballo. Un Daniel Ceballo se puede lanzar. Hasta Leoceni García. Hasta Leoceni García, que es una persona que, bueno, en cualquier momento nos lanzamos al ritmo nuevamente. Y Pablo Pérez salió de las cenizas. Pablo Pérez salió de las catacumbas de su vida. Entonces, señora María Corina Machado, si quiere una decisión acorde a sus intereses políticos de zona de confort, vaya al TCJ, que queda en Miami, que inclusive pudiese, digamos, hacer cualquier tipo de decisión en el arepaso allá en el Doral. Bueno, y otro por cierto es Richard Mardó, pero te pregunto, a ver, Indira, el acuerdo de Barbados trató casos específicos con respecto a este punto de las inhabilitaciones. Vamos a hablar de ese contexto. Primero que nada, en ningún momento se puntualizó o, digamos, de alguna forma se señaló un nombre en específico para que los acuerdos se mantuvieran dentro del campo del cumplimiento. Allí simplemente se dijo, bueno, miren, vamos a acordar la revisión de las inhabilitaciones como un proceso general, donde además la ley venezolana es autónoma. Las instituciones venezolanas son autónomas y además ellos se comprometieron. Los primeros que están faltando al acuerdo de Barbados son ellos, porque como la decisión no les favorece, los están reconociendo. Ellos lo irrespetaron en el preciso momento, y lo digo en el caso en particular, yo no estoy en desacuerdo con las primarias que puedan hacer cualquier tipo de organización política, pero si esas primarias, en el caso en particular, que no se podía, digamos, hacer una contraloría de los votos emanados de la expresión popular, que no existiesen las condiciones, digamos, de la seguridad jurídica o la seguridad electoral, como pasó, porque, por ejemplo, María Corina tiene el mito de que ella tuvo tres millones de votos. Yo estoy, digamos, en desacuerdo con lo emanado ahí, porque es que ni siquiera la gente se vio en la calle. Es más, con el caso de María Corina, es el doble, digamos, del agravante. Usted va a una manifestación de María Corina. Si María Corina tuviese tres millones de votos, hermano, ella estuviese convocando una manifestación en la Plaza Bolívar, mínima. O por lo menos el 1% de esos tres millones. O todo el dinero, Chacao, hasta Chacaí. Correcto. Ahora bien, vámonos un poquito más atrás de lo evidente y vamos a la profundidad. Lo primero que tenemos que decir es que, lamentablemente, la oposición, ese sector de oposición, que es una oposición extremista, que es una oposición cuyo epicentro es la señora María Machado y la plataforma UNITARE, y tenemos que recordarle a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, que la plataforma solamente es la evolución del G4, porque esta gente, cada vez que comete delitos contra el país... Y la evolución del PUPU, ¿no?, que es la plataforma unitaria para la unidad. De la PUPU. Ajá. Ok. Ellos evolucionan para evadir su responsabilidad. Entonces, ya no son G4, ahora son plataforma unitaria, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. Son los promotores de las sanciones. Ojalá algún día terminen siendo el punto G de la democracia. ¡Ay, no! El punto G es algo muy chévere como para ligarlo con eso. No se pueden pavar, ¿verdad? No. Miren a la seriedad, ¿vale? Miren, en la... No hablen de esos temas. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Miren, comenzamos por allí. Fíjate, ellos no abandonan esa oposición extremista, no abandonan la estrategia de asfixiar al país, de asfixiar al pueblo, para conseguir un quiebre en el gobierno y llegar a Miraflores. Lo intentaron hacer cuando pidieron sanciones, cuando pidieron intervención militar extranjera, cuando le quitaron el DirecTV a la gente. Esto hay que recordárselo a nuestro pueblo. La audición no podía salir ni siquiera en DirecTV. Afectaron la pelota también en el béisbol. Hay que recordarle a nuestro pueblo todo lo que ellos han venido haciendo, porque lamentablemente olvidamos rápido. Es la misma estrategia que utilizaron con el señor Alex Saab, de decir, bueno, vamos a meter preso a Alex Saab para que dejen de llegar las medicinas y la comida a Venezuela. O sea, el plan de asfixia para lograr un cambio político no ha sido abandonado por esta gente. Por eso eso ratifica, Pedro, mi tesis, que lo vengo denunciando desde el año pasado, de que el plan no es electoral. El plan de ellos nunca ha sido electoral. El plan de ellos es dos cosas. Cambio de régimen a través de nuevamente las manifestaciones violentas. provocar un quiebre social y político. Y si no, bueno, lo que está haciendo hoy la señora. Ay, papá, Estados Unidos, vengan y abran la puerta. Mira, Flores, saquen a Maduro y pónganme a mí, porque además es una clase política floja, que no es el trabajo. Yo te quiero preguntar, Michelle, Indira, qué significaría para el pueblo venezolano, porque además pareciera que no hay analistas serios, que no hay, digamos, tanques de pensamiento, los estadounidenses y la élite política o gubernamental de los Estados Unidos que son tan afines a los tanques de pensamiento. ¿Qué significa para el pueblo venezolano el reformatear las sanciones y la amenaza de las sanciones? O sea, en memoria emotiva, ¿qué te genera a ti ese pensamiento, esa palabra? Es que la gente lo rechaza. O sea, no lo digo yo, no lo dice esto, no lo dice Indira. Todas las encuestas en este país rechazan el tema de las sanciones porque nos afectan a todos. Es decir, no existe persona que no se vea afectada porque esto lo intentaron vender, como lo decía, por cierto, Claudio Fermín, como unas medidas que iban contra una persona en particular y en los efectos y en las realidades que afectan a todos. Ahora, yo también pregunto, y ahí te pregunto, y les pregunto en el tema, estamos en una encrucijada similar como la ocurrida cuando Guayos se autoproclamó. O hay otra realidad. Yo creo que es un cambio más grave. Yo veo que ese sector que se está dejando llevar por el lobby de la triada de la maldad, es decir, Capriles, Leopoldo y María Corina, nos quieren empujar al 2014. Y hay que recordarle a la gente, pueblo venezolano que me escuche, estos personajes fueron los que cranearon, fueron los arquitectos de que la gente, por ejemplo, se alimentara con mango verde en algunos momentos determinados. Que cuando se dieron cuenta que la gente estaba comiendo yuca, que estaba comiendo, digamos, las proteínas como la mortadela, etcétera, etcétera, inclusive implosionaron el mercado para que la gente no tuviese accesibilidad a eso. Alimentos y medicina. Que las medicinas fueron los momentos más difíciles en donde no las podíamos encontrar. Que de repente nosotros, las sanciones para nosotros significan que de repente dejamos de ver a un compañero amigo nuestro de la infancia o del colegio o de la universidad y cuando lo veíamos tenía 30 kilos menos. La gente tiene que recordar ese momento de las sanciones. Ese momento fue un momento asiago, pero estos personajes son capaces de revivir las sanciones nada más por mero interés político macabro. Porque aquí María Corina Machado, porque aquí Leopoldo López, porque aquí el señor Ledesma, no son los personajes que quieren el bienestar para el país. Esos personajes quieren que nuevamente vuelva a expresarse en el ámbito de la opinión pública y en el ámbito de la realidad pública, que la gente pase hambre, que la gente pase necesidades, que tú no puedas, por ejemplo, llevar a un familiar a una clínica o acceder a un medicamento porque prefieren esos personajes. Miren, aquí murieron más de 40 mil personas por las sanciones económicas expresadas en el ámbito farmacéutico. Entonces, ¿eso es lo que ellos quieren volver? Bueno, se van a tener que encontrar, porque además también lo ha dicho la vicepresidenta. Venezuela toda rechaza el grosero indebido chantaje y ultimante manifestado por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos nos está condicionando a nosotros para que si en abril, el 18 de abril no se cumple, que nosotros queremos a María Corina. María Corina pasó por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, le quiero recordar al gobierno de los Estados Unidos. Le quiero recordar al gobierno de los Estados Unidos. El 19 de abril de 1810 fue una gesta épica para nosotros. Pero para más arrechera del gobierno de los Estados Unidos, el 11, 12 y 13 de abril fue el contragolpe, fue la contrahegemonía. Nosotros tumbamos un golpe de Estado mediático y estamos dispuestos, ¿verdad?, ya no devolver a Chávez, devolver nuestra independencia, de rechazando las sanciones económicas. Porque para nosotros eso en la memoria emotiva significa tragedia. Totalmente. Y que estos personajes nos amenacen a nosotros con más sanciones para Venezuela. Ya sancionaron a Minervé. Van por el petróleo y el petróleo. Van por el gas. Entonces, y además hay que decirle también, y discúlpeme que me extienda aquí, es que ellos no han, y hay que decírselo, ellos no han flexibilizado las sanciones. Ellos flexibilizaron algunas sanciones para que empresas estadounidenses siguieran sacando petróleo en Venezuela. Totalmente. Esto que tú resumes muy bien y que quieres recordarle a nuestro país desde los mangos hasta la yuca y todo lo que hicieron. Se resume en lo que yo he denominado como la estrategia de asfixia. Asfixiamos al pueblo, asfixiamos a la gente para buscar un quiebre político, un quiebre social. Y eso todo lo hace una clase política que es irresponsable, pero que además está llena de mucho odio y de mucho desprecio por la gente. La clase política que se circuncribe a la señora María Machado y a la plataforma monetaria odia al pueblo venezolano, porque hay que tener mucho desprecio por los venezolanos para entonces querer que pasen hambre para que Maduro se vaya, que no tengan alimentos para que Maduro se vaya. O hacer sanciones para que la gente se vaya del país y después pedirnos cacao a nosotros para devolver a los venezolanos. Que no podemos entonces aumentar los salarios de los maestros ni las pensiones de nuestros abuelos para que Maduro se vaya. Fíjate que tenemos que ir más allá también del análisis. La señora Machado, primero, primera premisa, la señora Machado nunca estuvo en la mesa de negociación. Su nombre nunca estuvo planteado. Segunda premisa, ese acuerdo fue diseñado, la arquitectura, la ingeniería del acuerdo fue diseñada por el señor Gerardo Blei y toda la plataforma unitaria. Entonces, ¿cómo es posible que ellos mismos hacen el acuerdo, aprueban el acuerdo, suscriben el acuerdo y ahora ellos mismos lo violan? Hagamos un cuadro comparativo. En base al acuerdo de Barbados que tú lo has estudiado bien, ¿cuáles han sido los, o quiénes han sido los actores políticos que han incumplido ese mismo acuerdo diseñado por ellos? Bueno, los primeros en incumplirlos fueron precisamente ese sector de la oposición con las conspiraciones que acaban de denunciar. Porque, ¿cómo es que yo me siento suscribir un acuerdo electoral, básicamente, y entonces, por otro lado, estoy buscando dar un golpe de Estado y magnicidio? Pero también el primer incumplimiento viene de las primarias. Y nosotros tenemos que salirnos, Michelle, de esa discusión de que si ella le hereda el puesto a otro o que ella ganó las primarias. Ella no ganó ninguna primaria porque en este país no hubo primaria. Porque eso que ellos hicieron, que fue una fiesta privada, que fue todo acomodado a su favor, no puede considerarse un proceso legítimo. Y que no podía hacer ni siquiera hacerle contraloría. Y que ahí además ellos aceptaban al candidato que ellos querían. Eso es otra cosa que hay que decir. Pero ahora te pregunto lo siguiente. A ver, Gerardo Obley dice que ellos no piden sanciones, que eso no es trabajo de ellos. Justamente lo digo recientemente. Pero no la están rechazando. Pero no la están rechazando. Eso es uno. Ese es punto uno. Lo otro que te quiero preguntar es, ¿ves una encrucijada en la oposición como la que ocurrió cuando Guaidó se autoproclamó el 23 de enero, ya hace cinco años en Chacaito? Comparado con lo que ves ahora. Es decir, ¿hay una conducta distinta? ¿Hay una oposición que se ya quitó el yugo que le quiso aplicar a ese sector radical? Por supuesto. Mira, primero la reconfiguración de ese sector de oposición cambió. La señora María Machado, un franco desconocimiento de esas mismas fuerzas. Mira, ellos son tan malos que entre ellos, entre ellos mismos se hacen daño. Ella sepultó y respetó a Henry Ramos Alúa, a Enrique Capriles. O sea, ella llegó. El único mérito que ella tiene en todo este proceso es que ella agarró y sepultó a todo lo que quedaba del G4, a Plataforma Militar. Ella les pasó por encima. A César Peras Viva le quitó la mano en un acto público. Incluso ayer, el 29, el día de su discurso, de su fatal discurso, porque esto tiene que quedar para la historia, incluso para los estudiantes de ciencia política. Esa rueda de prensa tiene que ser evaluada y analizada. Porque ella dice allí, incluso no hay sustituto. La candidata soy yo. O sea, ella está irrespetando a la propia comisión de primaria. A nosotros nos ha llegado mucha información y quiero que lo sepan. Voy a hacer algunas infidencias y estoy hablando de fuentes opositoras. El señor Enrique Capriles Radonsky negó su inhabilitación porque ellos decían que supuestamente si me habilitaban a mí, me iba a generar un problema con María Corina. Esto me dicen fuentes opositoras. ¿Verdad? Pedro Urruchurto iba a ser el candidato presidencial. María Corina no confía en él. Pedro Urruchurto es el encargado de relaciones internacionales de María Corina. Sí. La única persona que supuestamente puede acceder al derecho sucesorial como si esto fuese un reinado, como si esto fuese una monarquía democrática, según las palabras, es una muchacha que le lleva las comunicaciones a María Corina. ¿Qué pasa? Que es tan cifrina que no tiene calada. Y por eso no la puede lanzar María Corina. Porque María Corina quisiera lanzar una candidata del country club. ¿Verdad? O de los sectores donde ella viene, de donde ella proviene. Por eso es que ella dice no hay elecciones sin mí. No. Es que la gente que la cual tú puedes apelar para que supuestamente te sustituya no tiene pegada. Me dice la gente, la muchacha encargada de comunicación de María Corina, que es tan grotesca, que trata mal a todas las personas que se le acercan. El ego es muy grande. Que no tiene, no que no tiene empatía, que no tiene carisma y por eso María Corina está en una diatriba y dice, si la fiesta no es conmigo, no es conmigo, o sea, no la voy a aceptar. Sin mí no hay fiesta. Sin mí no hay fiesta. Es una pataleta, te lo dijo hoy Numa Molina, es una pataleta. La democracia no depende de ti, María Corina. Ustedes elijan cuál va a ser la persona. Ah, es Gerardo Obley. Bueno, de fina. Ah, es Manuel Rosales. Bueno, de fina. Bueno, pero yo creo Pedro y Michelle. Ustedes dicen que cualquier candidato que se lance de la oposición va a derrotar a Maduro. ¿Y por qué no lo lanza? No entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el miedo? Pero fíjate, sigo, vamos otra vez a las profundidades. Nosotros estamos haciendo aquí un análisis como si estuviésemos hablando de una oposición democrática, como si estuviésemos hablando de una oposición que está convencida de ir a elecciones. Y yo he denunciado que el plan de la señora no es electoral. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, una vez más, lo hago desde esta tribuna, la señora María Corina Machado no es la señora María Corina Machado. Recordemos que ella... ¿Qué está detrás de María Corina? Ella se sienta, ella está sobre un pedestal y ese pedestal es todo lo que representa todos estos oscuros intereses de factores financieros. Sí. Los ex banqueros, lo vuelvo a decir aquí, los ex banqueros. Los tenedores de bonos. Los tenedores de bonos que creen que con ellas van a tener... Van a cobrar. Van a poder... No, nada más cobrar, no, ser los nuevos dueños de PDVSA. O hipotecar, claro. Recordemos que ella abiertamente ha ofrecido la venta de PDVSA. Ella ha hecho su propia misión de bonos. Después le dijeron que no, que ese elemento de privatizar PDVSA le restaba votos y lo desapareció. Y lo desapareció. Detrás de ella, Michelle, hay, Pedro, hay empresas del ramo de la energía eléctrica que quieren venir a Venezuela a invertir en todo el sistema eléctrico. Como está detrás de mi ley Elon Musk. Claro, pero para invertir no en mejoría del pueblo venezolano, sino de llevar, todos sabemos lo que hacen este tipo de transnacionales cuando vienen, que ellos no vienen aquí de gratis. Detrás de ella están todas las transnacionales petroleras que no han logrado llegar a acuerdos con el gobierno y bueno, quieren venir otra vez tras, lo hemos dicho en este programa, la fruta apetecible. Venezuela sigue siendo, el mango, como tú lo habías dicho, la piña, la manzana apetecible para todos estos capitales de rapiña. Y yo voy a decir una sola cosita antes de que tú te desarrolles esa idea. Mira hermano, nosotros nos comimos las verdes, vamos por las maduras y las maduras están dadas según la proyección económica que se ha dado, según el crecimiento económico. Nadie nos puede negar que el país con más crecimiento económico fue Venezuela y eso no es que porque lo hicieron unos empresarios de buena voluntad, no es que el gobierno dio las condiciones para que la gente se desarrollara, para acabar algunos dogmas que teníamos económicos y poder, digamos, expresarnos. No es que fueron los empresarios privados con iniciativa privada, no, tenían que haber unas condiciones jurídicas y económicas y por eso la gente siente que se puede acercar a Venezuela, no por los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué posición juega aquí Gerardo Bleu? Porque, como ya hemos dicho y es importante decirlo, este acuerdo no se hablaba de una persona en particular y como tú señalas, María Corina o digamos, María Corina no formaba parte o no tenía entre comillas una representación en principio en este diálogo de Barbados. Entonces, ¿qué papel juega Gerardo Bleu? Porque a veces tú lo ves y bueno, villano o héroe de este sector radical. Gerardo Bleu es un tibio, un tibio. ¿Por qué Gerardo Bleu no dice, ¿por qué él no sale y dice, mira, esto no estuvo planteado y estoy violando el acuerdo porque aquí claramente dice que tengo que acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia? Y les voy a explicar qué sucede. Miren, muchachos, recuerden que ninguno de estos niños son autónomos. Ellos obedecen a intereses transnacionales que están fuera. Ellos, ninguno se mandan. Todos ellos tienen que pasar por la línea comunicacional y por la línea estratégica de la Embajada de los Estados Unidos para Venezuela. Todos ellos tienen que desfilar por Colombia y esto es lamentable. ¿Por qué es lamentable? Mira, yo no soy antinorteamericana. Yo, a mí me encanta ir a Estados Unidos y me encanta la empresa. ¿Le vetaron allá? No, yo tengo mi visa incluso. ¿Tienes visa? Válida y todo. Pero te vetaron los medios. Bueno, una buena manifestación de buena voluntad es que a mí me den la visa y yo poder viajar a los Estados Unidos. Échenle bola, pues. Bueno, pero fíjate algo, yo no soy anti-yanqui, yo soy anti-imperialista que son dos cosas distintas. ¿Cómo dices eso? Esto quiero decir, bueno, papi, porque esta soy yo. Te van a psiquitrillar. Esta soy yo, acuérdate que estamos juntos pero no revueltos. Escuchen. Fíjense algo, no es posible, estos niños, tú me dices, pero ¿por qué Gerardo Blay? Porque ellos no se mandan. De Gerardo Blay para abajo todos son unos títeres, todos tienen antes que hablar pedir autorización. Ellos no son nosotros que como, por lo menos a mí nadie me paga ni siquiera por opinar. Ojalá me pagaran, lo estoy pensando bien porque... Bueno, puedes monetizar. Hay mucha gente que ha monetizado la opinión pública. Entonces, como nosotros somos autónomos, nosotros tenemos libertad de opinar y de ponernos del lado de las circunstancias. En este caso, nos toca ponernos del lado del país porque hay que recordarle a quienes nos ven, muchachos, que ya el solo hecho de la reimposición, reimponer la sanción al oro, pero nada más la amenaza que lanzó... Y amenazar el petróleo y el gas. Nada más la amenaza que lanzaron de que van a reimponer la sanción al petróleo y al gas en abril, ya hizo nada más que 18% acaban de bajar nuestros bonos después de que habían tenido un aumento en el mes de noviembre cuando se hizo la flexibilización. O sea, ya comienzan a causarnos nuevamente un daño patrimonial que esta vez, y aquí voy a ser muy dura, esta vez no hay excusa, señor fiscal general de la República, doctor Jorge Rodríguez, señor Diosdado Cabello, señor Nicolás Maduro, todo el que está avalando la reimposición de sanciones abiertamente, ahora sí, un acto deliberado, ayer tenían una campaña, lo hablamos en redes sociales diciendo reimposición de sanciones ya, pero es el mismo de ella. Nosotros ya hemos pasado por todos los escenarios, no podemos ir más para abajo según la lógica de las sanciones. Un pequeño detalle, ella es María Corina ya, y ayer estaba la campaña reimposición de sanciones ya. Entonces, allí está el delito abierto, noticias crímenes, no necesitan mayor investigación. Mire, la maldad de María Corina llega al punto de que ella tuvo la posibilidad de crecerse y decir, señores de Estados Unidos, no reimpongan sanciones, aunque yo considero que mi inhabilitación sea injusta, yo no quiero que le reimpongan más sufrimientos al país. Ella lo pudo hacer, pero ¿saben qué? Ella es una enana política, una egoísta y política y por eso no merece gobernar este país. Además, está inalitada. Y tampoco lo ha dicho Gerardo Blei, por cierto. Y Ben Contreras, señor Gerardo Blei, defina ser hermano. Usted no puede pasar en la vida tratando de ser, digamos, una especie de seda fina de la diplomacia y de los actores políticos porque usted está apelando a una cosa que nosotros le denominamos monetizar la crisis. estás haciendo parte de los escenarios o de los actores políticos que piden más sanciones que eso va a haberse reflejado en angustia existencial para el pueblo, pero va a haberse reflejado en personas que van a morir por las sanciones. Eso no le hace daño a usted, no le hace daño a usted, pero le hace daño al país completo. Mira, aquí dice una muchacha que voy a traer a colación este tweet, dice Ibex Contreras, muchos periodistas e influencias de aquí de Twitter viven justamente de un sueldo que viene de la sanción. Correcto. Bueno, de qué vive Guaidó y el otro tarado Orlando Vieira Blanco que ayer estaban vociferando pendejadas de eso, de monetizar la crisis. Son unos caraduras hipócritas. Vayan a su Twitter y hagan un focus group de los comentarios que te están lanzando, coñazo, porque ya la gente reimpongamos la crisis, reimpongamos las sanciones, hermano, usted no vive aquí en el país. Claro. Eso le va a afectar. Usted debe tener un familiar aquí en Venezuela, se te va a morir en un hospital, se te va a morir por mengua, por hambre. Eso no les importa. Eso no les interesa a él. No les importa. Guaidó ahorita apareció en EBTV Miami y dijo que él vivía de un sueldo como profesor universitario, una cosa loca. Pero bueno, a la par de esto también hay que decir que hay dirigentes de oposición que han presentado su candidatura. Ayer lo hacía Bertucci, que por cierto le cayeron encima. Muchos hablaban de la sopa de Bertucci. Yo realmente nunca la he probado. No sé si Pedro pero yo nunca fui a un sancocho de Bertucci. Nunca fui a una sopa de eso. No vaya a ser que uno se tome el sancocho y termine evangélico, hermano. ¿Verdad? Se ha convertido. Sí, sí. El pastor Pedro Carvajalino. Dios mío. Bertucci. Lanzó cosas políticamente incorrectas, ¿verdad? Daniel Ceballos, Bertucci. Claudio, se habla que podría salir también por allí. José Brito. Antonio Becari. José Brito. Luz Eduardo Martínez. Luz Eduardo Martínez. A la par de este sector minúsculo, quizás violento, pero con mucho financiamiento. Y lobby. Y lobby, porque eso es lo que hace más ruido a través de las redes sociales. Hay otro sector de esas oposiciones. Eso es importantísimo. ¿Y por qué ocurre esto aquí y nunca se movió el tema mediático cuando inhabilitaron y no dejaron participar, por ejemplo, a Cristina en Argentina o el caso de Ecuador con Rafael Correa? A Cristina no solamente la inhabilitaron, le iba a lanzar un tiro en la cara, hermano. Ya va, ya va, chicos. El doble rasero. Chicos, Donald Trump está inhabilitado en dos estados en este momento en los Estados Unidos y nadie dice nada. Rafael Correa fue proscrito. Está fuera el país. Inhabilitaron a Evo Morales y nosotros nunca hemos dicho a los Estados Unidos si no habilitan a Trump no les vendemos más petróleo. Entonces, ¿por qué el chantaje? Pero ahora bien, tenemos que enfilar contra Estados Unidos solamente. Recordemos que Estados Unidos hoy decide y tiene incidencia en la política interna porque esa oposición extremista G4, Plataforma Unitaria, señora Machado, le abrieron la puerta y fueron los que lo incluyeron como un elemento determinante ahora en la política venezolana. Esto es para que tú veas que nunca hemos tenido un sector opositor tan antinacionalista y tan apátrida como este. Mira, aquí todo el mundo me está mandando memes. ¿Puedes acercar la cámara, señor Julio, por favor? No se puede hacer un zoom. Aquí está, mira. Luis. No, ese es María 14. María 14. Ponchala ahí, por favor, cuando puedas. María 14. El Estado soy yo. Sin mí no hay elecciones. Sin mí no hay elecciones. Mira, yo quiero leer textualmente esa frase. Ella dijo así. Ella dijo, María, ella dijo, no pueden hacer elecciones sin mí. Su mejor opción es negociar con nosotros. Frente a esta frase, yo quiero definir a la señora Machado en tres vías. La primera vía, la de la arrogancia, ¿no? Tamaña arrogancia. No hay elecciones sin mí. No nada más está ir respetando a sus compañeros de fórmula, de partido, de la plataforma, a todos los líderes opositores que la han venido acompañando, sino que también está ir respetando a los demás candidatos que también aspiran a esta posición de centro que tú mencionabas ahorita, Michelle. Está ir respetando a todos los venezolanos que queremos elecciones y que queremos votar. Tamaña arrogancia decir, sin mí no hay elecciones. Muy bien le queda el meme. María 14. El Estado soy yo. Sin mí no hay elecciones. Yo soy el alfa y la omega. María Machado es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. O sea, sin ella Venezuela no existe. El principio y el fin soy yo. Pero de la política caribeña. De meterle emoción a esto. El segundo punto sería la mentira. Porque no podemos dejar de pasar de largo esto, muchachos. Ella no dijo que ella era parte, primero dijo que era parte de las negociaciones de Barbados. Cuando se acordó el tema de la liberación de Alex Saab, incluso ella salió dando a entender de que ella era parte de las negociaciones y de que era mentira que la habían dejado por fuera. Ahora, como la decisión del TCJ no le favorece, ella le da una patada al acuerdo y desconoce esto. Se pone candela a esto. Un comunicado también. Comunicado, Iván Gil. La República Bolivariana de Venezuela repudia los más recientes intentos de chantaje e intromisión en los asuntos internos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América que constituyen un ultimátum contra la sociedad venezolana. Se los he dicho. Para nosotros, abril es abril de victoria. Además, yo cumplo el 14 de abril. Es el 11, el 12 y el 13 de abril. Y el 14. Es el 12 de abril que cumplo años yo. Y el 14. El 15 de abril cumple Diosdado. Indira. El 14 cumple Indira. El 11 cumple Daniela Cabello. Cuidado y se equivocan que abril puede ser de contraofensiva estratégica. De lucha y pugna de clase. Cuidado y se les convierte la fiesta en un zafarrancho musical. Se lo digo al gobierno de los Estados Unidos. Bastante patria hay aquí. Bastante dignidad hay aquí. Y ustedes no nos pueden condicionar a nosotros no que el 18 de abril definimos si hay sanciones o no sanciones. Es más, se los voy a decir de esta manera. Quienes dependen del petróleo venezolano y que les hace falta es al gobierno de los Estados Unidos. no a Venezuela. Cuidado y a ustedes se les convierte. Y además, además, no que necesitamos que el, mira, lo dijeron esta semana una información que salió del Congreso. Las sanciones no han ni sacado a Nicolás Maduro del escenario presidencial. Las sanciones han determinado, inclusive lo dijeron como una medida supuestamente punitiva. Lo que han determinado es que la gente salió del país y ustedes no saben ahorita qué van a hacer con las motos veras en el Times Square. No saben qué están haciendo ahorita con la estatua de la libertad abajo la gente bailando salsa cabilla, bailando salsa romántica. El círculo bolivareano que le están haciendo ahí. Ahí están preocupados por la salsa que se les pone en Nueva York y en Washington. Entonces, no vaya a ser que ustedes, por eso nosotros siempre decimos, cuando usted señala y denuncia, tres deditos lo están señalando a ustedes. Sí. Cuidado y se les convierte en un efecto boomeran a ustedes al gobierno de los Estados Unidos. Son ustedes los que necesitan de Venezuela. No al contrario. Mira, que no tenemos una ola mágica, pero se abren muchos escenarios. ¿No? Estados Unidos dice y tiró el ultimátum hasta el 14, 18 de abril. Indira, ¿qué crees tú y Pedro va a pasar? Es decir, yo no veo al gobierno echando hacia atrás la... Además, porque ni siquiera es una decisión del gobierno. El Tribunal Supremo se manifestó y es un acuerdo que se firmó en Barbados. El Estados Unidos habla de reconsiderar la decisión de las inhabilitaciones que ya se tomó. Ya es cosa jugada como presidente. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Bueno, el primer escenario es que si ellos van a efectivamente una reimposición de sanciones, nosotros volvemos a disminuir nuestra capacidad petrolera, nuestra capacidad de exportación. Si reintegran las sanciones, ¿no haría elecciones? Es que si reimponen sanciones y si vamos a estar todo el tiempo en el camino del chantaje, entonces explícame cuál es el juego. Vamos a la fiesta pero con una pistola en la cabeza. La pregunta sería, Pedro y Michelle, vamos a suponer que ellos reimponen sanciones y nosotros decidimos seguir adelante como debería de ser con nuestro proceso electoral porque además la constitución lo demanda. Vamos a suponer que vamos a elecciones y gana el señor, lo que pasa es que no quiero decir nombres porque después van a decir que yo estoy apoyando a algún candidato, gana la señora Indira que se lanzó. Ay, Dios mío. Entonces, la están postulando para la asamblea. Yo estoy habilitada pero en el corazón de mis seguidores. Habilitated. Mira, la pregunta es, ¿van a reconocer los resultados de esa elección o también se va a quedar los Estados Unidos con el chantaje diciendo, no porque como en esa elección no participó María Corina y aunque vinieron los extraterrestres a supervisarla y aunque todo el proceso fue claro, transparente, público, aceptado, nosotros no lo aceptamos porque María Corina no participó, entonces allí sí es válida tu apreciación. Entonces, para eso, ¿para qué vamos a hacer elecciones? Y ya para ir más o menos cerrando, hablan de elecciones competitivas y qué competitivo es lanzarse unas elecciones con las autopistas financieras del Estado cercenadas, bombardeadas, ¿qué elecciones competitivas pueden ser? Sin poder aumentar el salario de la gente ni las pensiones. ¿Qué elecciones competitivas son con sanciones económicas no solamente al oro también, al gas, al petróleo? ¿Qué elecciones competitivas pueden ser con los intentos de asesinato y un candidato que no puede salir a la calle porque está siendo bombardeado e intentado hacerle un magnicidio? ¿Qué elecciones competitivas pueden ser con estos personajes que lo único que quieren es reintegrar el dolor al pueblo venezolano? Háblenme de elecciones competitivas. La excepción competitiva es que nosotros desde el 2017 al 2024 no tuviésemos la ergástula, la pistola aquí en la cabeza o en el cuello para que supuestamente nos vayamos al matadero. Mira, elecciones competitivas para ellos es que súmate las organice, que María Corina participe. El proyecto 600K. 600K. Bueno, yo no quisiera irme sin que evaluáramos algo. Una persona que está llamando a crear una red 600K que supuestamente sacó dos millones y medio en un proceso de primaria y no logra meter 300 personas en una plaza. O sea, es en serio. Y esto quiero llevar una reflexión a los Estados Unidos. De hecho, hoy puse un X, yo lo sigo llamando tweet, puse un trino donde etiquetaba, taggeaba a Juan González de la Casa Blanca. Lamentablemente se siguen equivocando. Estados Unidos intentó y dio señales. Yo me alegré, pensé que por fin en la Casa Blanca habían entendido que su papel como mediador en la crisis es precisamente mediar, no meterse en el conflicto. Porque el amenazarnos con la reimposición de sanciones es hacerse parte del conflicto. Es decir, pareciera que nosotros entonces estamos luchando no nada más con la posición extremista de María Corina Machado, sino con la postura de los Estados Unidos. Eso que hoy Estados Unidos está haciendo es una acción deliberada contra el pueblo venezolano. No son de guerra. Reimponer sanciones es en contra del pueblo venezolano y les voy a decir más. Quien no salga en este momento a repudiarlo. Hay que hacer un documento. Tenemos que recoger firmas y todos los sectores de este país tienen que firmar un documento que vamos a enviar a la Casa Blanca pidiendo la no reimposición y que entonces el país se divida entre los que sí quieren reimposición que son los apátridas que tienen que ser juzgados y pagar por eso y los que no queremos reimposición. Ellos juegan al teje y maneje porque si nosotros ponemos a hacer una radiografía en estos días había un empresario petrolero venezolano que han venido denunciando que inclusive el señor Carlos Vecchio quería acceder a una empresa petrolera venezolana para hacer negocios en Venezuela. Imagínate la doble moral de esto. Todo. Pero la frase de la canción de hay una canción que es una canción popular que se escucha mucho en Colombia que que la canta también a Terciopelados ¿no? Es una canción horrible que define la peor putrefracción de la política que son bueno la rata inmunda animal rastrero escoria de la vida que no es de Terciopelados pero Terciopelados tiene otra canción que es muy vulgar y no la voy a citar pero estos personajes ¿verdad? Quieren sancionar a Venezuela que les permitamos hacer negocios en Venezuela que no les toquemos digamos a los pregoneros de sus intereses ¿verdad? Porque tú llegas Mario Carratú Molina pide el asesinato al presidente pero entonces llega el Ministerio Público se le acerca a su casa ¿cómo es posible que me vaya a llanar la casa? Hermano usted está pidiendo asesinar al presidente el chantaje y en el caso del señor Carlos Vecchio quiere todavía tener negocios petroleros quiere tener su finca sin que le pase nada allá en Monaga ¿verdad? Entonces estos personajes que juegan al teje y maneje ¿verdad? Que tú les haces la radiografía y entonces ellos todavía quieren tener digamos ímpetu en la opinión pública en sus negocios que nadie les toca absolutamente nada pero a nosotros digamos los personeros de la política venezolana y yo lo digo en el caso en particular en primera persona yo paso por Panamá y a mí me lanzan a un cuartico para decir ¿qué vas a hacer? ¿para dónde vas? ¿en dónde estás? Y estos personajes pueden pasar por todo el mundo inclusive quieren que nosotros les dejamos entrar a Venezuela y seguir con sus negocios leoninos entonces estos personajes están destinados por la divina providencia a ser rechazados y repudiados por la opinión pública venezolana no más impunidad no más impunidad Pedro yo creo que ya no más impunidad yo creo que ha quedado demostrado quienes quieren sanciones al país hay que llevar dos campañas en este momento una campaña de concientización el pueblo de Venezuela tiene que entender que una mujer que prefiere que al país lo sancionen simplemente porque ella no puede ser candidata no es una mujer que quiera el país María Corina Machado no quiere a los venezolanos María Corina Machado no quiere el bienestar de los venezolanos ella quiere que sus amigos banqueros que las transnacionales petroleras que la empresa de chatarra de su papá las empresas transnacionales con las que ella ha hecho ya algunos convenios de que mira si yo llego apóyame la empresa de chatarra del papá de María Corina todavía hace vida en Bolívar bueno y cuando tú te quieres meter en el negocio de la chatarra te lanzan cualquier coñazo o sea eso también hay que preguntarlo bueno o hay que preguntarlo porque ella entonces después de haber defendido la postura histórica sobre el esequivo a última hora cambia posición y se alinea con Guyana ¿por qué? y nadie le dice bueno porque hay unos nexos con la ExxonMobil y eso hay que decirlo por eso es que yo digo que María Corina está sentada sobre el pedestal de la putrefacción de los sectores financieros y energéticos internacionales la señora María Machado está sentada sobre el pedestal de la putrefacción de los sectores financieros y energéticos internacionales eso es lo que hay detrás de ella yo he dicho ella es un tigre de papel María Corina no es María Corina sino todos los intereses transnacionales que ella representa María Corina no quiere gobernar y yo le sigo le sigo la corriente no María Corina no quiere porque está sentada en el pedestal de la putrefacción de la gran política oligárquica los apellidos la casta que obviamente quieren es prácticamente privatizar y hipotecar al pueblo venezolano les voy a dejar el titular para que hable aparte del pedestal de la putrefacción acaba de proponer María Corina está en el pedestal de la putrefacción de los intereses transnacionales acaba de proponer una lista aquí cualquiera dirá que quiere revivir una lista voy a la lista yo sí voy a hacer mi lista pero antes de esto quiero decirle algo la señora María Machado porque ella el apellido Machado le hace ruido la señora María Machado que es comunista la señora María Machado no quiere que hayan elecciones en este país quiere caotizar las elecciones ella no quiere que hayan elecciones escuchen bien no se lo vamos a permitir porque esto es un tema de soberanía interna ahora sí hagamos la lista ¿quiénes deberían de ir presos? habla, habla no, no, no la lista de firmar Dios mío pero usted se ha convertido en un tribunal de la inquisición no señor es que hemos llegado a esto por la impunidad ¿tú crees que María Corina no va a terminar como Guaidó en Miami? yo también creo lamentablemente lamentablemente eso es otra cosa antes de ya que estamos sintetizando hermano dejen de llevarse por los mitos las realidades y el automojoneo político por ahí anda un sector diciendo que supuestamente como ganó los tiburones de la Guaira se acabó la maldición entonces tratan de hacer analogía y dicen como ganaron los tiburones entonces también nosotros vamos a ganar ustedes llevan 25 años perdiendo pero es que no van a durar 25 años perdiendo van a durar un siglo si siguen con esos errores tropezándose con las realidades cayéndose a mojones tratando de generar tragedias colectivas para ustedes salvarse en el exilio dorado es mentira que supuestamente la maldición del Chivita les ama nosotros yo voy a lanzar la maldición de Carmagalino van a durar 100 años perdiendo en la política Dios mío Dios mío entonces dicen hasta 38 años ahora sí entonces nosotros vamos a hacer el paralelismo que Tiburones la Guaira ganó y tú que te andabas allá en Lara jalándole bola a los cardenales de Lara ¿dónde está el timbre? ¿dónde está el timbre de Pedro? por favor producción traiga el timbre de Pedro por favor traigan el timbre de Pedro ando arrecho hermano ando arrecho no me la calo más ¿qué le solicitarías tú al ministerio? ¿tú crees que María Corina debe estar presa ahorita? calma por favor ya no puedo más ya no aguanto más llamemos a María Corina para que lo abrace él necesita un abrazo de María Corina ¿cuánto más? el meme de Pedro María Corina debe estar presa ahorita debe o tú la dejarías la señora María Machado en cualquier país serio donde las instituciones realmente se respeten ella estaría presa porque en ningún país del mundo una persona puede solicitar intervención militar extranjera en ningún país del mundo una persona puede hacer todo lo que ella ha venido haciendo defender la política de sanciones suplicar que se asfixie al pueblo venezolano para llegar a la silla en Miraflores ella no debería estar libre es que ella no debería estar ni siquiera en este momento fíjate que hablan de inhabilitación política María Corina tiene una inhabilitación si se quiere administrativa que le impide portularse pero ella políticamente no está inhabilitada porque si estuviese políticamente como tal ella no podría estar haciendo ningún evento político ni podría estar haciendo ningún tipo de militancia de los cien ella está inhabilitada administrativamente para una postulación a cargos públicos pero ella hace política bueno yo creo que aquí ya culminamos en ese programa generó como cinco titulares arrechera y la frase yo no aguanto más pero Michelle molesta la posición yo pienso que la posición está en una encrucijada finalmente siempre lo ha estado desde el hormonazo pero se quitaron ya se quitaron el yugo ya de que bueno si bueno porque ahora por cierto quizás se repite lo mismo ahorita nadie apoya o este sector realmente no apoya a María Corina mañana dice que que no que yo nunca la apoyaron pero ahí están haciéndole coro varios de esos te voy a dar un titular y vamos a hacer una yo pensé que Delsa iba a asumir la yo pensé la campaña porque como ellos nos van a ganar fácilmente pensé que Delsa Solorza no hubiese sido el personaje si cualquiera acaba de llegar un amigo mío no lo voy a nombrar porque no sé para no rayarlo miren partamos de algo otro 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 titular o sea miren lo que ellos están haciendo en este momento le va a terminar constando a María Corina su relación con la plataforma porque porque cuando ella incluso cierra la posibilidad a la sucesión ella le está dando ella de alguna forma está terminando de cortar las aspiraciones que tenía Delsa Solorza porque ella no hace mucho Delsa no está inhabilitada Delsa no está inhabilitada y nos pudiese ganar según ellos en la lógica de ellos nos puede ganar y que extraña porque ella había dicho que los inhabilitados debían de haberse retirado en plena campaña por las primarias y la voy a decir porque además estos personajes no han tenido o sea además atacan mucho y hay que decirlo voy a defender a Indira Urbaneja le lanzan una jauría de personas que se meten con su figura femenina que se meten y tratan de sacar fotos viejas y no solamente contra la compañera Indira Urbaneja y le ponen esposo la voy a defender dice que no había michel caballero la otra que está en dos orillas diferentes que la están atacando por su manera digamos por su hermenéutica jurídica ¿verdad? no estamos en la misma acera tenemos diferencias pero así se construye un país es con Gloria Pino le mandan a Perkin Rocha a que la ataquen le sacan cosas horribles tratan de meterse con su familia hermano la familia es una cosa y la política es otra cosa pero yo si voy a terminar con esta frase es más fácil asistir nosotros al matrimonio de María Corina que asistir a supuestamente una candidatura presidencial y ustedes tienen que tenerlo claro yo le quiero hacer una invitación a la oposición de centro es momento de que se reúnan es momento también de que salgan porque hay que darle en este momento la sensación al país de que existen muchas otras oportunidades existen muchas otras opciones que no es la señora Machado primero la señora Machado no tiene partido segundo la señora Machado no va a ser candidata saluda a Luis Ratti tú eres el marquetero de Ratti yo soy el jefe de prensa de Ratti Ratti siempre genera titulares siempre está ahí tendencia y te doy las gracias por el tema de la solidaridad a ti y a todos ustedes y les voy a decir algo cuando ellos me atacan lo que hacen es fortalecerme más y me atacan con cosas bien vanidosas y tontas porque no tienen argumentos porque el que tiene argumentos no necesita desmeritar de la persona en su físico o familiar o buscar otros temas que no son meramente políticos aquí se perdió la ética política porque es el terreno donde ellos no saben hablar María Corina Machado es la nada ella no tiene ningún tipo de mensaje de propuesta cuál es la propuesta María Corina al país ustedes no se han dado cuenta que ellas lo único que dicen es fin al régimen fin a la dictadura fin al régimen pero yo nunca escuchaba a María Corina hablando sobre cómo es que ella va a resolver sobre todo tiene su final no la canción esa que es una canción de salsa que dura como 10 minutos que antes uno la bailaba que es como un repiqueo que uno la bailaba en el maní ah este se eliminó la cédula 50 parados 50 redes no 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 entre que caben 100 hay una que dura como 10 minutos que uno termina con las rodillas todas que va a pasar que va a pasar que en este país van a haber elecciones sin María Machado van a haber elecciones sin María Machado con sanciones o sin sanciones este país va a seguir adelante este país no lo van a detener y les voy a decir algo más Estados Unidos debe repensar si sigue caminando por el camino de la amargura con esta posición extremista que tampoco les garantiza nada a ellos y les quiero recordar algo muy feo a los norteamericanos esa oposición que ellos están apoyando en este momento le besaban los pies a Donald Trump y cuando Biden ganó bueno fueron en contra hicieron campaña a favor de Donald Trump hicieron campaña en contra de los demócratas en Florida y Leopoldo López sigue trabajando con su amigo Marco Rubio en favor de la candidatura republicana entonces no sean tan bobos no se dejen utilizar ellos creen que Donald Trump va a cometir el mismo error un empresario hoy apareció el mismo error dos veces hoy apareció el papá Leopoldo López que es eurodiputado pidiendo que sancionaran a la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no sé si viste eso por allí bueno es lo mismo es lo mismo que ya les dije esta es una oposición adolescente apátrida absurda antinacionalista que sigue su proyecto su única propuesta es asfixiar al pueblo venezolano para llegar a Miraflores nunca en un país se vio una clase política tan ensañada contra el pueblo venezolano tan contraria a los intereses de la gente la verdad es que mire yo no sé hasta donde llega la paciencia de Nicolás Maduro yo siempre le digo a la gente denle gracias a Dios que yo no soy presidenta porque no yo no tengo paciencia yo si los tendría presos a toditos mira nos tenemos que ir este es el preámbulo este es el preámbulo de un programa de televisión que vamos a anunciar que se llama Juntos pero no revueltos eso viene después de carnavales hablamos eso viene nos tenemos que ir no no ya va de que te vas a disfrazar en carnaval no sé todavía no sé iba a lanzarme un rolo de chinazo pero no quise no sé no sé a lo mejor me disfraza super bigote te das cuenta tú siempre vas a generar un meme ahí siempre te van a sacar ahí nos tenemos que ir nos vemos bueno en cualquier momento estos son programas intempestivos en cualquier momento sale en cualquier momento se crea teníamos que hacer algunas consideraciones a propósito de lo que está pasando en nuestro país ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de venezuelanews.com la verdad de venezuela una de las mejores plataformas digitales hay muchas que están contribuyendo al debate franco al diálogo entre iguales y al diálogo por una mejor venezuela por una venezuela toda tenemos que irnos nos vamos cuídense mucho pendiente de la información pendiente bien pendiente ya saben tus redes sociales india urbaneja en todas las redes sociales arroba michel caballero en twitter y arroba pedro conductas en twitter y se me olvidó carvajalinos está acá en instagram nos tenemos que ir chao hasta luego a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.